Es el hombre dulce que viene Pero antes de eso, me gustaría decir un par de cosillas antes de empezar Una, que muchos queréis esta serie Pokémon Reloaded os gusta mucho Y he dicho, ¿y por qué no vamos a hacer algo para recompensarlo si de verdad lo quieren? Digo, vamos a intentar darles más capítulos Y he dicho, vale, pues yo subo dos vídeos diarios para el que no lo sepa Yo subo dos vídeos diarios Entonces, el primero siempre suele ser sobre de una y media a tres y media Entre ese periámbulo suelo subirlo a las dos Ahí justo Y el otro a las seis De cinco y media a siete y media Por poner un corchete Entonces, he dicho, voy a subir este vídeo a las dos De hoy, que es día, esperad que lo miro Día ocho, domingo Estoy grabándolo el mismo día Pues he dicho, ¿por qué no si llegamos a 300 likes? En este vídeo El vídeo de las dos ¿Por qué no a las seis subir otro capítulo de Pokémon Reloaded? Si llegamos a 300 likes, subo el Pokémon Reloaded Básicamente, porque sé que os gusta Pero, claro, no sé si os gusta tanto Puedo subir otro capítulo de otra serie y punto Yo voy a grabar dos capítulos ahora mismo seguidos Así que, pues eso, 300 likes y subo otro Así que vamos ya con ello Ya no me enrollo más Y ya está A ver Este gordo, ¿qué quiere? ¿Cómo echo de menos a mi Marowag? Vengo aquí para recordar los bellos momentos que pasamos Vale, esto es Como la torre de la banda, ¿no? Aquí hay muertos Ah, aquí no me van a dejar pasar por esto, ¿no? El gran... A ver, ¿qué tiene esta gente? El gran sabio anciano Voy a tener que atrapar un... Algo que asuste al Skitty este Vamos a ver que hay Pokémon salvaje Ahí por aquí Un Bellsprout Está envenenado, cadabra Y creo que no ha quemado A ver, uno me habéis dicho de Monferno Si Monferno va a estar en el equipo Es Rattata porque necesitaba el corte Y el otro Es que no hay... Pero si lo dije en los vídeos O sea, lo he dicho en los vídeos Rattata está en el equipo básicamente porque tiene Rob Un Snorlax LOL, yo quiero el Snorlax Niebla Bueno, hay Pokémon salvajes Cricketurne A ver, claro, pero yo no sé dónde atrapar... Bueno, ahora se verá Es que no sé qué tengo que atrapar exactamente Uh, Hondour o algo así creo Una Pokémon ahí Vale, paso Otros me habéis dicho ¿Por qué no atrapas Pokémon salvajes? A ver No estamos en una serie de Pokémon normal En un juego jugando normal en Pokémon, ¿vale? O sea, yo cuando juego a Pokémon normal Atrapo a todo ¿Vale? Esto es una serie para pasarnos una aventurilla ¡Ah, mira! Hondour No me jodas Ya me he envenenado Vaya tela Bueno, pues nada Cámbiame a todos Otro rugido Ay, no Si no me afecta Otro rugido Yo estoy cambiando por cambiar No, 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 no Este no Cambio Eh, oh A ver Que tengo que Ah, no, si no tengo otra cosa Vale Ah, pero Que lo tengo que asignar O sea, joder Pero si no hay más Ponme esas No, vamos Por lo menos Bien Yo no sé si voy bien No Ahí definitivamente lo he hecho mal No sé a dónde me voy Lo peor que podría haber hecho Mind junior Uy, qué mal Vaya Como siempre me pasa Si os acordáis Siempre cuando dejo de jugar Luego Soy muchísimo más lento Que cuando Al final del capítulo Por ejemplo Tum, turum Tum, tum Otro envenenado Macho Otro mind junior Ni se mueve Ni ataca Perfekto Un mind Mr. Mind Qué poco me ha gustado Siempre Mr. Mind O sea No sé a vosotros Pero a mí O sea Me parecía un Pokémon Absurdo Porque no No era nada bueno Aparte de que se conseguía Demasiado tarde Tenías Tenías Para elegir A la Kazam O sea Es que no hay Punto de comparación Hablando Hablando de la primera generación Luego ya ¿Para qué vas a elegir Un Mr. Mind? Está habiendo tantos Lo estoy haciendo retroceder Todo el rato Vamos a cambiar Lo ha hecho genial Rattata O sea Top de power Para cada obra La experiencia Vamos a ver Si puedo ir A donde quería ir Justo en el borde Ya dos veces Tontorun 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 Y yo todo el 23 Dios Minhas que es de los más rápidos Que hay Pues a tope Se me ha cruzado en medio Uéééé Torero No, no, cuidado No, mierda Vamos, hombre Bien No, tiene que ganar Vamos, pilloto, tiene que ganar Uéééé Es ese Me había confundido Perfecto ¿Qué casa es esto? Antiguo hotel Me aparece en un stalle No puedo pasar Vale, pues he hecho todo el viaje para nada Creo que es esto ya después de la torre, ¿no? Bueno MT4 Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía A ver, yo tenía Mochila Cuerda huida No puedes usar eso Me queda Es que me espera un viaje muy largo Me he hecho una cagada al meterme por aquí, pero bueno Bueno, y he atrapado a A A Hondour Que creo que es el que necesitaba Raltz me encanta Me gusta mucho Gardevoir Gardevoir, por ejemplo, es el Uno de los que le han cambiado el tipo a Bueno, le han puesto a Hada también Gardevoir Para que Gardevoir sea Psíquico Hada Y Gallade sea Psíquico Lucha Evolución macho Si es que a todos los Pokémon los tengo perjudicados Maldito teletransporte Toma ¡Holo! Criticazo Pues macho, no le doy Encima me está haciendo hoja mágica Y me mata Odio lo que hace un teletransporte, macho Joder, que pesadilla Bueno, ahí vi Otro que está en veneno ¡Qué realidad! Vamos, Rata Que te queda nada de vida Tienes mi apoyo Vamos a hacerle retroceder un par de veces ¡No! ¡No la dejes atacar! ¡No! Si es que todos los tengo perjudicados A todos Me murió Y no tengo nada Para quitar el veneno Sí Pues he perdido He perdido Bueno, de todas las maneras Prefiero perder Así me mandan fuera Fuera Cojo a Hondour Y hacemos lo de la torre Mejor que perder el tiempo Dando la vuelta en este bosque Que no me tendría que haber metido todavía Creo, vamos ¡Uy! Esa última hoja mágica Me hubiera matado Ya está Perdí Bueno Pues a nada ¡Quieta, mujer! A ver, Pokémon Tengo a Larvitar Que lo podía cambiar también A ver Si me habéis dicho Que ya no necesito A Rattata Porque ya no va a haber más corte Espero que sea verdad Porque si no Vamos a tener un lío muy gordo Vamos a sacar a Hondour Que creo que es lo que necesitábamos Y es de tipo fuego No sé yo A lo mejor Monferno No me hace falta Y me quedo con Hondour En el equipo Y pongo al Arvitar, claro Voy a poner al Arvitar No Voy a poner al Arvitar Voy a quitar a Ivy Sintiéndolo mucho Es que Ivy no me gusta Como lo han puesto en este juego Si lo hubieran puesto un poco mejor Me lo quedaría Pero no Además, Larvitar Tiranitar mola Un cacho Y bueno Este Siniestro Fuego Mejor que Prefiero Mejor que Fuego Lucha Prefiero Siniestro Fuego A ver Que traje tiene de momento Rugido, Mordisco Polución y Aullido Necesita Fuego, claro A ver Esto lo ponemos Con la S Perfecto Vale B Lo malo es que no se puede hablar Con los Pokémon Molaría que se pudiera hablar Para ver que Como están De felices Contentos Ahí está Muchas gracias Llevaba horas intentando Que volviese Me voy a casa A descansar Ah, gracias No, no No me des Ni te acerques A darme la mano Por lo menos Contraste no luche Bueno, pero voy Voy a luchar Para subir la experiencia Para subir de niveles A mis queridos amigos Un plus Joder Ya me la han paralizado Macho Voy a tener que volver Para atrás Porque Paso de hacerme La torre No se envenena Lo 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 El plus Madre mía La que me está metiendo Al pobre Hondour Es que además Estoy enfrentándole A Hondour Que está bajo nivel Podía haberle Cambiado Vale, no pasa nada Ahora curo Bueno, y con cadabra Podía darle alguno También Molaría Vaya, justo El confuso le da ¡Hola! No quería matarle Que quería cambiar Al árbitro Para que se llevara En la experiencia Oh, un Minum ¿Vosotros sabíais? No lo he dicho nunca Yo creo En el Zafiro Zafiro O Esmeralda Bueno, no me acuerdo En Zafiro o Esmeralda Minum Estaba en mi equipo Este Lo subí al 100 A Minum Me encantaba Me gustaba mucho Minum No pluses Me gustaba Minum Porque era azul Básicamente Azul me gusta más Que el rojo No, otra vez paralizado No, es que no Así no puedo seguir No sé Ese ataque es asqueroso Ese, ¿cuál es? Chispa Es totalmente asqueroso Bueno, por lo menos Es Cadabra y tiene El teleportar Para moverse un poco Más rápido Bueno, pero nada Me ha quitado todo No puedo hacer otra cosa Solo puedo hacer Teletransporte Que no me dé el otra vez Por favor Cambio No sé en qué posición está Cambio Creo que era en el 2 Sí, en el 2 Uy, qué lento es No le afecta Es tipo tierra Ya los eléctricos No me hacen nada Que no, que no No intentes No sé No he mirado Ah, mira Tormenta arena La V es el ataque Que tiene Mordisco además No, contra un eléctrico En la leche Ya Nivel 11 ¿Solo un nivel ha subido? Meca, tío Uy, cómo he podido fallar eso Ahí está Tan, tarén Tan, tarén Tan, tarén Tan, tarén Tan, tarén Tan, tan Tan, tarén Tan, tarén Dos Muérete por el veneno Y la tormenta de arena Si me murió Adiós Venga, me la ha paralizado Bueno, el caso es que ha estado bien Ha estado bastante bien Excepto que me paraliza todo Lo siento por tener que volver otra vez Pero Madre mía Qué asco de De cambios de estado Voy a comprar leche En la granja ¿Dónde estoy? Ah La granja estaba para allá La verdad es que el Hondur este No me ha gustado No me convence mucho Así que vamos a cambiar Al que sí que me convence Monferno Bueno, esto Esto me vale Para saber quién no ha visto el vídeo Y le gusta a Monferno Porque ahora muchos Dirán No, pero no cambies a Monferno Pero claro Si no hayan llegado hasta aquí No lo sabrán Ja, ja No, no quiero curar más Quiero estar primero Venga, sal Mira que muy correcto Ahora sí que se puede ir a la torre ¿No? Por lo de La chica Espero no necesitar a Hondur otra vez Si no Ya tendría que dar otra vuelta Pero esto Eso ya Sí que ya Será en el siguiente capítulo Bueno pues Llevamos casi 20 minutos Llegamos ya al tiempo límite No, no me deja Ah sí Sí, ya se puede Bueno pues Lo vamos a dejar aquí Para el siguiente capítulo Será hoy Lo veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado No Vamos a quitarlo aquí Que la música me pone nervioso A ver Sal fuera A ver Espero que os haya gustado Este capítulo Podéis Dar like Abajo Tenéis en el vídeo abajo Un pulgar arriba Y pone me gusta Pues si llegamos a 300 me gustas Otro capítulo Hoy mismo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y adiós